Con tres eliminados finalizó la gala de eliminación que se llevó a cabo el pasado martes. Dos participantes de cada categoría cantaron durante esta noche. Así, los jurados pudieron tomar la decisión de quienes le decían adiós al concurso y quienes, por el contrario, se quedaban. ¡Todo me gusta! Cada voz tuvo la oportunidad de entonar tres canciones de su preferencia, con el propósito de mostrar su versatilidad y talento, el mismo que les iba a permitir avanzar en la competencia. El ganador de esta noche fue Antiguo Palazzo. Ya hace mil finales que empezamos. Es Sebastián. Los participantes que el próximo martes continúen en el concurso pasarán inmediatamente a semifinales, estarán más cerca de cumplir sus metas y, claro, de convertirse en los primeros ganadores de la voz carnaval 2020. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!